Y el diputado y presidente de Evópolis, Felipe Kast, estuvo detenido e incomunicado en Cuba por cerca de dos horas tras participar ahí en una marcha organizada por las Damas de Blanco. Y el secretario general del conglomerado, Jorge Sainz-Yen, confirmó ahí que el parlamentario viene de regreso a Chile y entregó ahí los detalles del hecho. Luego de ese encuentro, mientras marchaban las Damas de Blanco, se manifiestan por las calles de La Habana, a las 13 horas aproximadamente aparecieron dos buses, desde donde se bajaron entre 80 y 100 personas que vestían de civil y de militar. Entre las 13 y las 16 horas, por 3 horas, el diputado Felipe Kast estuvo detenido, golpeado, interrogado e incomunicado por la policía en Cuba. Tras esto, le comunicaron su traslado al aeropuerto. Le autorizaron un llamado y se comunicó con su mujer, a quien le señaló que estaba bien y que se dirigía al aeropuerto. En palabras de Felipe Kast, la detención tuvo exceso de violencia, donde además fue esposado e incomunicado por tres horas. Gracias. 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 Gracias.